Que continúen con nosotros aquí en este despertador correspondiente al lunes 12 de septiembre. El sábado fue el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Una situación que está afectando al mundo, pero sobre todo en el país hay estadísticas demoledoras. Para tratar este tema, en el anillo familiar del día de hoy, para que nos oriente sobre nuestra situación y también sobre cuáles son esas alertas que debe tener la familia cuando hay un ser cercano a nosotros que está pensando en suicidarse. Está nuestro queridísimo Dr. Luis Vergés para orientarnos en el día de hoy en el anillo familiar. Buen día, doctor. Le mando un gran abrazo. Gracias, gracias, Rosa. Sin duda alguna, uno de los temas más tristes es precisamente el suicidio, pero también una gran oportunidad para aprovechar y orientar a la población porque ya no es un fenómeno casual, tampoco infrecuente. República Dominicana en el año pasado, en 2021, tuvo 670 casos de suicidio y eso representa un aumento, una proporción cercana a un 15% en comparación al año que le antecedió. Y ya este año tenemos una cifra tendente más o menos a terminar a fin de año en ese tope. Y por eso es importante tomar las medidas. Es importante señalar que cuando hablamos de suicidio, es una persona que toma una decisión voluntaria de hacerlo, independientemente de sus motivaciones. Muchas veces son motivaciones ya de carácter de patología, o sea, no hay aquí un tratamiento adecuado, muchas veces no se descubre a tiempo que la persona tenía una depresión, por decirte, una de las que son más frecuentes como factor detonante de este tipo de decisión. Se habla que aproximadamente las personas que se suicidan tienen 30%, mejor dicho, las personas depresivas tienen 30% más posibilidades de suicidarse que las que no lo son. Y por esa razón es uno de los principales factores de riesgo. Hay otros problemas relacionados con el consumo de sustancias, otras enfermedades como la esquizofrenia, los estrés postraumas. Y fuera de las patologías, pues ya las desconexiones vinculantes que van sufriendo los seres humanos, que se van quedando sin redes de apoyo familiares, que de una u otra manera caen en un estado de soledad y mucho aislamiento. O sea, personas que también tienen enfermedades crónicas que afectan su sentido de esperanza. O sea, el suicidio tiene un puente que es, bueno, el suicidio es la parte extrema del puente y la vida, el amor a la vida, es la otra parte y entre esos dos está la esperanza y la desesperanza. Cuando se pierde la esperanza, pues aumentan las posibilidades de que la persona no le vea sentido a vivir. Muchas personas desarrollan también errores en sus pensamientos que les hacen pensar que no tienen que sufrir mínimamente nada. O sea, tienen la valoración del sufrimiento como algo ligado prácticamente al deshonor. Y la pobre tolerancia al dolor y al sufrimiento también incide para que estas personas tengan una vulnerabilidad muy grande. Doctor. Por ejemplo, usted dice de que llegan esos pensamientos. ¿Cómo uno identificar, autoidentificar, de que esos pensamientos son malignos y de que nos están haciendo pensar en que la salida a nuestros problemas es quitarnos la vida? Pero también, doctor, eso es internamente. Pero a nivel externo, ¿cómo uno puede identificar una persona que está teniendo esos pensamientos amigos, familiares, cercanos? Sí, mira, a nivel externo, que es donde más hay que insistir, porque se ha demostrado que la persona pasa por tres fases antes de tomar una decisión. Hay una fase de ponderación donde la persona analiza lo que está pasando y luego viene una fase de ambivalencia, que es donde la persona duda entre si sigue viviendo o no hasta que finalmente toma la decisión. Por eso es importante observar primero lo que la persona hacía y que ahora no hace. La persona entra en un estado de desgano, de no disfrutar de ningún tipo de actividades. Los comentarios que hacen son pesimistas, se torna autorreferencial en el sentido negativo, siente que todo lo que pasa es algo en contra de ellos. Entonces, normalmente cuando la persona tiene un pensamiento suicida, traduce ese pensamiento o en algún tipo de lo que se hace y no se hace, o en algún tipo de discurso. Un lenguaje desesperanzado, a veces toman iniciativas de comenzar a hacer unos testamentos que tú dices, bueno, pero ¿por qué si una persona joven ahora está haciendo un testamento? O sea, hacen una serie de rituales que nosotros les llamamos rituales de despedida. Entonces, es bueno que estas señales se observen para nosotros buscar ayuda profesional. Es importante decirle a la población que el suicidio es una urgencia psiquiátrica. Y nosotros podemos ser la red de apoyo, pero una red que conduzca a un abordaje profesional para poder intervenir a tiempo. O sea, que es obligatorio no solo tener la ayuda profesional, sino también esa red de personas que nos vinculan sentimentalmente a ellos. Sí, sin duda alguna. De hecho, Emil Durkén, que fue la primera persona de los padres de la sociología que publicó un libro sobre el suicidio en el 1897, una de las cosas que él identificó es que las personas que se suicidaban previamente se desvinculaban de sus redes de apoyo primario. Y otras personas, entonces, perdían lo que eran sus referentes en materia de sus valores principales a nivel social. En otras palabras, le quitaban a la sociedad la posibilidad de que la sociedad los convenciera de que valía la pena seguir viviendo. Entonces, por esa razón, es tan importante, tan fundamental, que se mantenga esta cercanía. Pero cuidado, porque muchas veces son las mismas personas con las presiones, diciéndoles mentirosos, manipuladores, insultan al enfermo mental, porque no conocen lo que está pasando. Sí, doctor, finalmente. Y una persona que intente suicidarse, no lo logra. ¿Está más vulnerable para volver a intentarlo o no? Sin duda alguna, claro que sí. El intento previo es lo que nosotros llamamos el factor de riesgo principal para que esa persona lo siga intentando. El mayor predictor de un suicidio futuro son los intentos preliminares. Lo que quiere decir que la red de seguridad tiene que fortalecerse todavía más en el caso de estas personas. Gracias, doctor. Este es un tema bastante espinoso, delicado, que yo sé que mucha gente tiene interés de que lo abordemos. Qué bueno que usted pueda tocarlo en el día de hoy. Gracias, doctor. Gracias. En pantalla están los contactos del mejor psicólogo que hay en el país, el doctor Luis Berges. A través de esas vías, ustedes, si quieren ampliar la información sobre el suicidio o cualquier otro tema de manera directa, también acceder a la gran caja de herramientas que tiene el doctor en el área psicológica para que usted pueda resolver eso que le quite el sueño y que psicológicamente usted necesita la asistencia de un experto. A través de las vías que están en pantalla, el doctor Luis Berges. Hoy es Día de Salud. Los lunes.